En la pelea por el campeonato de la WWC de USA, Luz Clarita se coronó como la nueva monarca después de vencer a Tony Cisneros. En una intensa batalla, los luchadores mostraron sus mejores lances y llaves al ras de la lona, donde arriesgaron su físico, pues estaban disputando el campeonato. Al final de la contienda, Tony Cisneros y Luz Clarita mostraron cansancio, pues se equivocaron en el cuadrilátero. Al final, Luz Clarita se llevó la noche al ganar el campeonato, donde dejó en claro que el alumno superó al maestro, para MVM Deportes, Alan Pacheco.